Vamos Victoria, camines adelante, vamos, corre, corre ¡Corre, corre! ¡Muy bien! ¡No me agarres la mano! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Sube los brazos! ¡Muy bien! Pues... Vamos, a la izquierda, baja la mano izquierda Puedo la mano izquierda Mantén la mano izquierda ahí, toda vez Sube manteniendo, sube manteniendo ¡Woohoo! ¡Bien, Victoria! Tranquila, relájate Ok, vamos un poquito a la derecha, cerro a la derecha ¡Muy bien! ¡Anda saliendo todos, hasta los hombros! ¡Hasta abajo, vamos! ¡Muy bien! ¡Perfecto, Victoria! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!